Allá en la cueva del cerro, ahí tengo mi cosecha Busco a alguien pa' que la compre, para sacar esa hierba Hoy ya tiene mucho tiempo, no quiero que se me pierda Los soldados pasan cerca, por el puro pie del cerro No mandan con esa cueva, va a servir de campamento La hierba van a quemar, o luego le meten fuego Y respeto a los soldados, que suben y bajan Roma Para dar con esa hierba, y los plantos de amapola La gente se pone triste, mientras que otros rayan bola Se acaba la temporada, pero ahí viene el tiempo de agua Vamos a alistar la tierra, pa' ver si la suerte cambia Si igual ponga la cosecha, hoy que se doble la raya